Yo me llamo Manel Martí Salvador y soy presidente de dos asociaciones. La una es la Asociación Discapacidad Visual Cataluña B1 más B2 más B3 y la otra es el Aula de Estudios Sociales. Yo soy José Ángel Carrey, soy miembro de la CIC, bueno, el presidente de la CIC de la Asociación Catalana Perala Integración del CIC y soy ciego total y, bueno, soy lector de Braille de toda la vida. Yo soy Meritxell y también formo parte de la CIC y, bueno, también soy lectora de Braille desde que tenía cuatro años que empecé a aprender las letras. Bueno, aquí en Braille tiene exclusivamente la ONCE porque es la que tiene la imprenta de Braille en España y tiene una producción bastante extensa, tiene una biblioteca súper, no sé cuántos mil, tienen miles y miles de libros, o sea, no sé cuántos miles, pero un montón de miles. Y, bueno, actualmente, todos los apuntes, los textos, los libros de texto para los niños, para la gente, pues te lo encuentras perfectamente en Braille. Está pasado todo, está casi simplemente pasado, todo lo que es la educación está pasado en Braille y en Bode hasta el bachillerato y a partir del bachillerato ya la gente ha de saber nuevas tecnologías y tal, porque adoptan sistemas de línea Braille y otros sistemas que son también para utilizar el Braille, evidentemente. Sí, el Braille sigue muy vigente. El Braille, desde que se inventó a medio del siglo XIX, por Luis Braille, pues es un sistema que es fundamental para todos los ciegos. No lo sigo utilizando, ciegos de nacimiento todos, toditos todos, nadie se escapa al Braille porque para la educación es fundamental, sobre todo para la gente que, bueno, desde primaria, secunda y bachillerato para los niños, ciegos es fundamental para el Braille. La lectura, hay gente que le encanta el tema del Braille, tanto los ciegos de nacimiento, son todos fanáticos del Braille, todos los que conozco yo son gente que defiende la muerte del Braille, ¿no? Tengo aquí en las que hay muchos ciegos de nacimiento y están todos por el Braille a tope, ¿no? Hay gente de sobrevenida que les gusta el Braille, pero también utilizamos el libro hablado, el audiolibro también llamado, y, bueno, hay gente que utiliza tanto indistintamente como indistintamente, pero evidentemente el Braille y secundamente también, como al principio los medicamentos están en Braille. Ninguno, por ejemplo, la gente que sepa Braille, pues le encanta utilizar el Braille. Lo que pasa es que si lo aprendes de mayor, en edad, bueno, mi problema, yo me coge con 35 años la ceguera, ¿no? Con lo cual mis habilidades del dedo índice de estas pequeñas partidas nerviosas nunca serán tan hábiles como el que ha empezado a aprender Braille prácticamente de pequeñito, ¿no? Entonces, a mí por ejemplo, el Braille lo utilizo relativamente poco, ¿eh? Yo todo el tiempo con mis actores me habla, tengo mi BrailleSpeak, tengo mi iPhone, tengo mi ordenador que me habla perfectamente, ¿eh? Pero, bueno, no dejo de conocer que el Braille es una herramienta fundamental para nosotros, o ya te digo, para el tema de la morfología, la sintaxis, la ortografía, ¿eh? Y que es mucho más placente alguna vez leer en Braille y te enteras muchas veces más que con la voz. La voz muchas veces se te escapa mucho más detalle que uno con el Braille, Braille, o tienes plasma de papel, ¿eh? Y bueno, evidentemente es mucho mejor leer en Braille que no en audio. Si hablamos de estudios, lo más común es que se intente que el libro, sobre todo si es de texto y demás, pues esté disponible en Braille, en papel, y eso pues tiene unas dificultades de tiempo, de impresión y tal, pero en general en lo que es el ámbito educativo se va consiguiendo. Y cuando no son libros de texto, que son novelas o son libros de entretenimiento o de otro tipo, normalmente se recurre a grabaciones o a sistemas electrónicos, ¿no? A libros electrónicos que luego tú puedes escuchar, pues a través de una síntesis de voz, bien en el ordenador, bien en dispositivos móviles, y eso, bueno, está significando una revolución porque facilita mucho más el acceso a la información. Pero, por otra parte, como contrapartida, debido a que las líneas Braille tienen un coste muy elevado, también acaba haciendo que mucha gente se decida más por escuchar los libros mediante la síntesis de voz que por leerlos. Y eso, en mi punto de vista, es un retroceso porque a veces hace perder un poco el contacto con la lectura y con cosas como la ortografía y, bueno, es un retroceso que hay que intentar evitar compatibilizando el uso del Braille tecnológico, además de la síntesis de voz. Actualmente, a nivel de ordenadores y tal, lo más son las líneas Braille, que actualmente hay Braille de 20 dígitos, de 40 a 80, al máximo son de 80 dígitos, que es lo que representa una línea de la pantalla del ordenador, 80 dígitos, y, bueno, evidentemente, el precio. El hecho de que los ordenadores nos dan acceso a libros electrónicos nos permite acceder con líneas Braille, pero realmente tener una línea Braille no es algo que esté al alcance de todo el mundo. No sé, por lo menos, no sé, uno de 20 dígitos puede gastar 4.000, 5.000 euros, y una línea buena buena te puede gastar 20.000 euros, porque evidentemente el acceso a estos sistemas son complicados. Bueno, me parece genial, genial. Si conseguimos un sistema, puede ser más tan pequeñito como lo has enseñado, que es muy pequeñito y muy ligerito y tal, evidentemente será fenomenal, porque, bueno, tenemos un acceso más importante, sobre todo el tipo de los ciegos que leen Braille, será fenomenal el tema este. El Braillebook podría ser un buen dispositivo, porque es pequeño, bueno, lo puedes llevar a cualquier sitio, podrías leer en cualquier lugar, en un transporte público, no pesa, lo puedes llevar a través de este dispositivo, por ejemplo, no puedes conectar vía Bluetooth al, no sé, por decirte algo, al móvil, y puedes de alguna manera, esto no sé si se implementará, pero navegar por esa información también, puedes, digamos que utilizar los dispositivos usando Braille y darle utilidades, que no es solamente puramente la de leer libros, sino también la de usar el Braille para acceder a la información. Sí, para mirar un número de teléfono, por ejemplo, o cualquier cosa que normalmente lo que haces es escucharla, pero no leerla. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que ayudaría a aprender el Braille y a fomentar su uso, porque, de hecho, si permite graduar la velocidad, seguramente lo que pasaría es que las personas que lo estuvieran aprendiendo, pues lo irían poniendo primero más lento y luego más rápido, y fomentaría que, de alguna forma, pues tuvieran ese acceso al Braille sin tener que carretear tochos, ¿no?, de libros, o que les parece un mundo, o incluso, pues eso, pensar en el comprarse una línea Braille. Posiblemente, si es tan ligero y tan portátil como lo he visto, evidentemente, es facilitar que la gente tenga una herramienta mucho más cercana y no tan pesada. A mí una línea Braille es un cacharro, es un rastro, y uno lo puede llevar por el mundo, te puede ser en tu casa tranquilamente, pero no lo puedes utilizar por la calle y tenéis portátil, prácticamente, es mucho más fijo, prácticamente, es un ordenador portátil, es un ordenador de mesa, ¿eh?, no lo puedes llevar por el mundo, la línea Braille prácticamente. Y, además, se me está ocurriendo que este sistema tendría para ellos, sobre todo para los braillistas que empiezan, una ventaja adicional. Una de las cosas que más cuesta cuando empiezas a aprender Braille es mantener la verticalidad de las líneas y cuando estás ante un texto que está hecho sin doble espacio, o sea, está hecho todo en líneas, digamos, rutinas de texto, en Braille, la gente se suele perder en la verticalidad y suele costarle bastante de diferenciar cuando está en una línea y cuando está en la de más abajo o en la de más arriba. Eso es una cuestión que se aprende con la práctica, pero con este dispositivo podrían leer en Braille tranquilamente sin tener que preocuparse, digamos, de mantener la orientación que hay que mantener en el papel, porque lo único que tendrían que hacer es ver, tocar, cómo van pasando los caracteres, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, lo compraría, porque de hecho es eso, si el precio es un precio razonable y el tamaño es el que más o menos hemos visto en el prototipo, realmente creo que sí, que sería muy útil y sí que lo compraría. 100 euros segurísimo, 100, 200, 300 euros, eso no son precios para nosotros, en cuanto a que nuestros aparatos son mucho más caros, entonces un iPhone nos cuesta 900 euros, una impresora de braille te cuesta conmigo 1.000 o 2.000 euros, bueno, incluso aparatos de baja visión, una lupa un poco guapa, una telupa, se te va perfectamente a, bueno, 2.000, 3.000 euros, 100, 100, 300 euros son cantidades importantes, bueno, son cantidades como tienen que ser cualquiera, pero que somos capaces de adquirirlo perfectamente, eso es lo que está el grupo de nosotros.